Mezclando DJ Tello Mezclando DJ Tello Mezclando DJ Tello Mezclando DJ Tello Cuando todo te vacile Él está celoso Y sabe que conmigo es que tú la pasas Bien, él está celoso Y sabe que con el patrón tú la pasas Bien, él está celoso Y sabe que conmigo es que tú la pasas Bien, él está celoso Así que pégate pa' que más se lo le den Si está rumorando, no estoy en la calle Es sospecha algo pero no quieren detalles El huevo perdido que empezamos el secreto Con nuestro descuido siempre traigo algo concreto Y se oye cuchicheo na ma Porque eres cuchicheo na ma Y se oye cuchicheo na ma Porque eres cuchicheo na ma Él está celoso Y sabe que conmigo es que tú la pasas Bien, él está celoso Y sabe que con el patrón tú la pasas Bien, él está celoso Y sabe que conmigo es que tú la pasas Bien, él está celoso Así que pégate pa' que más se lo le den